Salco doble 4-2 Salco doble 4-2 Salco doble 4-2 Salco doble 4-2 Llegaron los ejos, ya sabes una vez más Pa' que toda la pandilla se ponga a cotorrear Vamos por las coronas, por el bule bien contento Cotorreando al 113 con mi carnalito el Venom Con el flaco en la troca, patrullando la ciudad También con el homie Brun Es un gallo voy a fumar, que te puedo yo decir Me gusta pasarla así Luego vienen fiestados las coronas con decir Paraja y tequila, cotorreando la homilia Como buen mexicano jugamos la lotería Soldados cafés, represento yo mi barrio Flica de centraleros, si a la verga los contrarios La camisa y San, hay keys blancos y los kikis Y cuando hay putazo ya saben vamonos rikis Es central San Music sonando en tu aparato Ya me voy cabones, hay los guacho yo de rapto Cuachas que han llegado, que pelones hay clones Haciendo que retomen como cañones estos bloques Azuleros centrales, dementes y criminales Guerreros jaguares, entre cerros y nopales Es mejor que no te claves, porque de esto nunca sales Expandiendo bandidos, siempre está haciendo más ruido Pensamiento hido con la pacha de maldito El corazón frío, nos mostramos sentimientos Si se cruza un enemigo, nos comportamos violentos Pese a quien le pese, cholos vagan por las calles Máquinas de ataque para el barrio siempre leales Estamos en las calles, peleando los ideales Quieres que esto se acabe, antes que se ponga grave Mi madre no hay pa' atrás, siempre vamos del pasito En el bule de la red, por en el inco del manito Vamos para el mexicano, simon arma más caguamas Mientras los aicos huelen en el área queretana Falco Buble 4-2, tira tu barrio en el aire ¡Suscríbete al canal!